¡Quiero muerda! ¡Quiero muerda! ¡Quiero muerda! ¡Quiero muerda! ¡Quiero muerda! ¡Quiero muerda! Deja de saber su poco más, más, más. Otra vez, otros los mañanitos, otra vez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Navidad. Deja de tomando se las cantamos a ti. Despierta, 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 mira que ya amaneció. Las mañanas y la sol a las lunas se meteó... Papi baby... Happy Birthday to you! You belong in the zoo. With the monkeys and the donkeys. And the pigs and the roos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que lo cortes? ¿Que lo cortes? ¡Que lo corten!